Ella lo llamó yoga para uno. Encontré su stream hace un mes, durante una rara confluencia de zen y tiempo libre que chocaron en algo parecido a la motivación. Escondida entre las clases de kickboxing, los fanáticos de los gimnasios caseros cesaban la imagen de su pulgar. Me llamó la atención. Era una simple foto de su cara, tan cerca de la cámara que podía contar las pecas, los dientes un poco más grandes para su boca y la nariz ligeramente torcida. Nunca he sido de los que se plantean hacer yoga, pero entré y, en cuestión de segundos, me quedé embelezado. La chica estaba en el salón de su casa, con una puesta en escena desordenada. El suelo salpicado de tristes plantitas y montones de revistas. Posaba con las manos en el suelo y las caderas en el aire. Su trasero se posaba en el centro de la pantalla. Decidí quedarme un rato. No tenía cerilla de yoga, así que tendí una toalla. Era difícil seguirla. Hablaba mucho y solo una parte de lo que decía se refería a la rutina. Junto a los salones se inclina la cabeza hacia los pies, respirando profundamente. Hoy mis pies huelen a melocotón con nata. Me dan ganas engullirlos. Me encantan los melocotones de verano. Me encanta morderlos y sentir el jugo brotar en mi boca. Me recuerda la época en que… y caí en el atolladero meditativo tejido por sus palabras, aspirando el aroma de mis propios calcetines, sin darme cuenta de que había cambiado de posura. Al cabo de un rato, los músculos me temblaban por el esfuerzo de sostener mi blando cuerpo en esas posuras desconocidas. Así que di por terminar la sesión. Fue entonces cuando me di cuenta. Suscriptores. Uno. Era yo. Era el único que miraba. Sentí un inexplicable sentimiento de culpa cuando cerré el navegador, como si le estuviera abandonando. Volví a ver su canal azar de siguientes. Era de lo más extraño. Siempre estaba retransmitiendo. O no se daba cuenta de mi presencia. O era apática. Sus impagaciones. Tan libres que se acercaban a la asociación aleatoria de palabras. No parecían cambiar si yo estaba allí o no. A menudo estaba mitad de frase cuando me conectaba. Era coqueta de una forma que dejaba claro que no pretendía hacerlo. Encantadoramente crudo en su tendencia a dar instrucciones atientas. Me invadió la curiosidad. Ansío de descubrir más cosas sobre esta fascinante criatura. Sus movimientos me atraían. Como si me estuviera agarrando a través de la pantalla. Me maravillaba la sensación de ser su observador silencioso. Cada vez me sentía más cómodo con las posuras básicas. Aunque seguía sin poder acercar las manos a los dedos de los pies. Pronto subió el nivel de dificultad. Se colocó en la posición de apertura de piernas. Cada pierna extendida. Los dedos de los pies apuntando en ángulos rectos perfectos. Hice todo lo posible por imitar la posura. Pero mi ingle protestaba por la presión. Cada día se forzaba un poco más. Curvaba la columna hacia atrás. Formando un arco elegante. Levantó la pierna atrás en un ángulo que parecía arrancarle la cadera de su sitio. Forcé mi cuerpo para que se aproximara lo más posible a su geometría. Como me permitían mis sendones. Y apreté los dientes contra las agudas advertencias de mis nervios. Por la noche soñaba que ella me rompía las articulaciones. Que quebraba mis miembros para darle la forma limpia que ella mantenía sin esfuerzo. Un día giró tanto los brazos hacia atrás que sentí un dolor compasivo. Y se dobló para que las piernas obladas le rodearan los hombros. Tocándose los dedos de los pies detrás de la nuca. Sonrió la cámara. Recatada. Educadamente. ¿Quieres ver cómo me doblo, verdad? Preguntó. Era la primera vez que se dirigía a mí. Me olvidaba de comer. Me despertaba en el sofá. Adormilado. Y ella murmuraba sobre granadas mientras su frente rozaba sus rodillas. ¿Dormía? ¿Comía? No vi ninguna prueba de ello. Cada vez que me movía, me dolió el cuerpo con el recuerdo de haber sido girado hasta el límite. Pasaba diez. Dos doce. Catorce horas al día en su arroyo. Me hablaba con frecuencia. Sé que me has estado observando. Creo que te gusta mirarme. ¿Hasta dónde quieres que me retuerza para ti? El fluido movimiento es su cuerpo en vértices. Curvas y delicados polígonos erignotizante. Me perdía en la luz una llama parpadeante que se remolinaba en diferentes patrones. Me estaba transformando en algo más flexible. Moldeándome en algo parecido a su imagen. Es difícil precisar el momento en que fue demasiado lejos. Se parecía más a las arenas movedizas que a un punto concreto. Se tumbaba boca arriba y se levantaba sobre las palmas de las manos y las plantas de los pies, con el torso empujando hacia el techo como si fuera algo de la exorciza. Acercaba las manos y los pies, doblando el cuerpo sobre sí mismas a casi partirse por la mitad. Y entonces se elizaba hacia adelante hasta que el blanco de sus ojos inundaba la pantalla, asustándome tanto que me sobresalté. Y se reía, como si hubiera hecho un chiste. Giraba la cabeza como un búho y la metía entre los muslos, siempre parpadeando ante la pantalla. Siempre sonriendo como si estuviéramos compartiendo un secreto, como si yo estuviera en una conspiración. Me dijo. ¿Te gusta eso, verdad, señor Smith? ¿Soy su juguete de bolsillo plegable? Smith es un apellido muy común. No había ninguna posibilidad de que hubiera acertado. Pero eso mazuzó lo suficiente como para cerrar de golpe el portátil, destrozando la imagen de su sonrisa dentada. Intenté reanudar mi vida normal, pero no tenía casi nada con lo que ocupar mi tiempo, salvo la televisión y las redes sociales, y rellenar solicitudes para trabajos en los que nunca querría trabajar. Una extraña sensación me cosquillaba, como si algo fuera mal, como si estuviera olvidando algo. Y poderosas oleadas de culpa, la misma culpa que había sentido cuando cerré su stream el primer día que la había encontrado. Intenté no hacerlo. De verdad, de verdad que intenté alejarme. Pero el impulso me abrumó, así que volví. Por primera vez, no estaba en la pantalla cuando me conecté. Me acerqué a la escena y vi la cerilla de yoga en el suelo. La mesita. Las revisas. Se oía un ruido suave que venía de afuera de la pantalla. Un ruido sordo. Irregular y entrecortado. Una voz humana. Subía el volumen y no podía seguir si era risa o llanto. Me sentí mal y cerré el canal. Eso nos lleva a ayer. Me había pasado incontables horas pensando en ella, preguntándome qué estaría haciendo. Si seguiría contándole historias a su visitante invisible. Me conecté. Sus ojos llenaron el campo de visión de la webcam. Tan de repente que me eché hacia atrás. Y ese sonido resonó en las paredes de su apartamento y del mío. Y ahora estaba claro que era un sonido de miseria. Su gemido no tenía palabras. Y cuando su cara retrocedió, vi por qué. Tenía el pie escalso metido hasta la mitad de la boca. La mandíbula casi desencajada para acomodarlo y la pelota encajada entre los dientes. Las lágrimas le corrían por la cara. Acumulándose entre las comisuras de sus labios desirados. Tenía los brazos cruzados detrás de la cabeza. Y la otra pierna metía debajo de la primera. Luchaba y me di cuenta de que estaba atrapada. Estaba atrapada en aquella posición. Una bola retorcida de miembros y articulaciones tensas. Incapaz de hablar. Me quedé boquiabierto mirando la pantalla y sus ojos se cruzaron con los míos, que parpadearon al reconocerla. La fuerza de sus hoyosos fue en aumento. De alivio, no estaba seguro. No sabía qué hacer. No sabía su nombre ni dónde vivía. Ni siquiera estaba seguro de que estuviera en el mismo país. Me quedé inmóvil durante unos instantes, observando las sacudidas de sus extremidades mientras intentaba salir de la jaula que había hecho su cuerpo. Entonces me di cuenta. Sabía escribir a máquina. ¿Puedes escribir tu dirección? El mensaje sonó al llegar a su ordenador. Nuestra primera comunicación real. Sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, con la ligera amplitud de movimiento que le permitía su posición. Volví a intentarlo. ¿Sabes escribir con la nariz? Sus ojos parpadeaban por la página mientras leía mis palabras. Con gran esfuerzo, se balanceó y cayó de bruces sobre el teclado. Sibius guisó. Escribió. Con el corazón palpitante le dije. Inténtalo de nuevo. Vi cómo conseguía apoyarse precariamente en un hombro. Su cuerpo se convulsionaba por la fuerza de sus sollozos. Finalmente, se inclinó hacia adelante, con cuidado, con delicadeza, y apoyó la punta de la nariz en las teclas. Sí, ya está. Estupendo. Dame otro número. Intercambiamos durante largos minutos de suspenso, ella dándome un número o una letra a la vez, yo anotándolas y animándola lo mejor que podía. Lo estás haciendo muy bien. Estoy aquí contigo. La ayuda está en camino. Había improvisado un número y una calle. Habíamos tardado casi una hora en llegar a ese punto. Acababa de terminar de teclear APT-12 cuando se detuvo, temblando por el esfuerzo de mantener cerquita. Y volvimos a vernos a través de la cámara, con sus ojos brillantes de dolor y miedo. Y entonces se explomó. Rodoaza perderse de visa. A su sado, le envié docenas de mensajes desesperados. ¿En qué ciudad? ¿En qué estado? Quédate conmigo. Aquí estoy. ¿Dónde estás? Necesito más. Quedó claro que no habría más. Sus sollozos se calmaron. Su respiración se calmó. Busqué la dirección y encontré todas las ciudades del país donde existía la dirección que me había dado. Llamé a todas las comisarías de policía de todas las jurisdicciones a mi alcance. Me costó muchas explicaciones. Pero después de horas de trabajo no podía hacer otra cosa que sentarme y esperar nervioso junto al teléfono y mirar fijamente el apartamento vacío enmarcado en la pantalla de mi portátil. Lo único que podía hacer era teclear. Estoy aquí contigo. Estarás a salvo. Eso acabará pronto. No estás sola. El timbre del teléfono casi me saca de mis casillas. Era la una de la madrugada. ¿La has encontrado? Pregunté desesperado, escudriñando la escena en busca de cualquier señal de actividad. Dime que está bien. La voz al otro lado de la línea suspiró. Un suspiro profundo. De tristeza frustración no sabría decir. La encontramos. Dijo. Sus palabras suaves pero cautelosas. Atrapada en esa posición. Tal como la escribiste. Ella... Ella no está bien. Murió por deshidratación. ¿Ella? ¿Qué? No. Eso no es posible. Acabo de hablar con ella. No sé lo que viste, hijo. De verdad que no. Pero la chica que encontramos iba muerta un mes. Hay una cueva en la ladera de la montaña. Y dentro de esa cueva vive un dios. Es lo que creen los lugareños. Y aunque nosotros no creemos en esas cosas, es difícil no sentir un extraño poder en ese lugar. Por cierto, ¿les parece bien que subamos a la montaña? Nada furtivo esta vez. Simplemente debemos dejar una pequeña ofrenda en la entrada de la cueva para mostrar nuestro respeto. Y eso es perfectamente razonable. Al parecer, incluso es habitual que los religiosos dejen símbolos de sus propios dioses. Lo que me han dicho que está bien porque todos son el mismo dios. No puedo decir ninguna de nuestras ofrendas, pero no son nada emocionantes. El problema es que no podemos encontrar la cueva. Tal vez esa es una mala manera de decirlo. Sabemos exactamente dónde está, pero no podemos llegar a ella. Se encuentra en la cara o ese. Por lo que, obviamente, nos acercamos desde lo ese. Pero siempre terminamos en la cara ese de la montaña. No es que se nos den malas direcciones. Hemos navegado por selvas remotas para llegar a pirámides que los suristas no conocen. Y eso no fue un problema. De alguna manera esto lo es. Rodeando la montaña desde el este no parece funcionar. Difícil de explicar. Por lo que Maya y yo hemos estado tratando el enfoque inicial de un par de maneras diferentes en los últimos días. También nos hemos estado tornando para estar al mando. Y no sé yo, pero seguro que ella es lo suficientemente malota como para que esto resulte extraño. Maya ha propuesto algo nuevo hoy. ¿Y si nos estamos confundiendo de alguna manera? Los dos somos navegantes competentes individualmente. ¿Y si salimos con una hora de diferencia y nos encontramos en la cueva? Al principio odio la idea, pero confío más en ella que en mí mismo. Así que cedo. Y aquí estoy. Una hora después de que ella dejara el campamento base, caminando por mi cuenta a través de ese exuberante desierto. Sé que esto es patético, pero realmente ya la extraño. Ella siempre lo hace por la montaña en sí. Y yo finjo que soy igual. Pero si soy sincero, me importa más el viaje que el destino. El viaje y la persona con la que lo comparto. Esto apesa. Como era de esperar. Ahora me encuentro entre los cactus bajo la cara este. Seguro que Maya sea enfadada, pero yo estoy muy contento de volver al campamento base y acurrucarme en la tienda. Estoy solo en la tienda. Supongo que Maya ha conseguido llegar a la cueva. Estoy seguro de que es solo cuestión de tiempo hasta que se dé por vencida en la espera y volvamos a estar juntos. Mantente positivo. Quiero matarme. Ella volverá. Solo estoy siendo impaciente. Ella no es así. Después de varios días e innumerables intentos fallidos para llegar a la sola. Se ha vuelto claro. Hay una cueva en la ladera de la montaña. Y dentro de esa cueva vive un dios. Y él eligió a mi compañera. Y yo soy indigno. Tuvieron que hacer uno de esos horribles rompehielos en los que se les ponía por parejas. Y tenían que contar algo sobre sí mismos que el otro nunca podría adivinar. Lisa sacó su frase infalible primero. Fui a hacer un puente por mi vigésimo cumpleaños. Jack, el nuevo empleado, sonrió amablemente sin mostrar los dientes. ¿En serio? Qué divertido. Soy un hombre lobo. Lisa tenía muchos años de experiencia cien puestos orientados a las personas. Y su decoro no flaqueó. Interesante. ¿Vas a la CometCon? He oído que nuestra ciudad tiene una de las más grandes de la región. Jack juntó las cejas. Que Lisa no pudo evitar notar que eran algo más gruesas de lo normal. Yo no hago cosplay. Soy un hombre lobo de verdad. Respondió. Lisa no supo qué decir. Afortunadamente, el moderador gritó. Bien, se acabó el tiempo. Separémonos en grupos. Jack y Lisa tuvieron que trabajar juntos muchas veces. Hacia el final de una reunión, mientras cerraban los portátiles y retiraban las sillas, Lisa comentó que esperaba que hiciera buen tiempo el fin de semana. Sinceramente, me convierto cuando hay luna llena independientemente del tiempo que haga. Las nubes no marcan la diferencia. Lisa se sintió como si se muriera. Agarró su portátil y miró hacia otro lado. Jack continuó. Aunque la casa es más fácil en las noches nubladas. Estaba de pie, de espaldas a ella, mirando por las altas ventanas de la oficina. Lisa murmuró algo y huyó de la habitación. Al mes siguiente volvió a estar secuestrada con él en una de las salas de reuniones de la última planta. Se dijo a sí misma que si volvía a hacer referencia a un hombre lobo, iría a recursos humanos. Era raro y no tenía cabida en los compromisos profesionales. Pero la reunión fue muy bien y Lisa empezó a simpatizar con él. Sin duda era competente. Hacia el final, charlaron como viejos amigos y entraron juntos en el ascensor. El ascensor acababa de iniciar el largo descenso cuando dio una sacudida horrible y se detuvo. Lisa y Jack se miraron fijamente. Luego cada uno se desplomó en una esquina. Pronto se oyó una voz por el interfono. La ayuda estaba en camino, pero faltaban las piezas necesarias y era hora punta. Tenían que prepararse para varias horas espera. La mayor parte del tiempo permanecieron en silencio. Hacia las once y media de la noche, Jack habló. ¿Sabes que voy a cambiar a medianoche? Lisa levantó la cabeza cansada. ¿Me matarás? Jack se encogió de hombros. Hace horas que no como. Tengo hambre, pero no suelo cazar humanos. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lisa y rotaron por su cara. Por favor, Jack. Tengo familia. Jack no dijo nada. Los obreros abrieron la puerta del ascensor a las 2 y 22 de la madrugada, levantando sus linternas. Los humanos habían dejado de responder así un rato. Fueron derribados por algo grande y saltarín. De ojos morados y dientes terribles. Una sombra que se dirigía directamente a las escaleras. Se levantaron y solo vieron a Lisa en el ascensor. Despeinada y sucia, pero tranquila. Nunca pudo responder qué le había pasado a su otro compañero, al que no volvieron a ver en aquella oficina nunca más.